Pacific Rim es una de las pocas películas que mantiene un alto nivel de cuidado con los detalles, la continuidad de los efectos y desde luego, a pesar de ser ciencia ficción, no hacen completamente a un lado la ciencia para mostrar solo ficción, pero Leatherback es probablemente el área de oportunidad más grande que se presenta en esta película. A ver, no digo que Pacific Rim sea perfecta, es sin lugar a dudas muy buena, pero tiene detalles los cuales se incrementan al momento de observar los acontecimientos que giran en torno a Leatherback. Desde que comenzamos el análisis de los Kaijus he comentado una y otra vez que todos los que se mostraron en la primera cinta tenían un propósito, un objetivo. Leatherback es un protector, es la fuerza bruta con una especialización en distracción, puesto que su P.E.M. interno pareciera que funciona más como una manera de ganar tiempo que un arma. Por tanto, en este video haremos un análisis completo de este Kaiju, les explicaré por qué creo que es la peor área de oportunidad en esta película y pondremos un especial énfasis en el análisis de su especialización eléctrica. Yo soy Cyber y esto es la Cyber Zone, así que sin más demora, ¡comencemos! Es para muchos conocido que este Kaiju fue diseñado bajo la inspiración de un primate, un gorila espalda plateada. Pero esto es solo su estructura básica y algunos de sus movimientos, porque posee múltiples rasgos que lo alejan de un gorila, comenzando por su rostro. Con tres pares de ojos en total, tiene la capacidad de captar el mundo de una manera muy distinta a como nosotros lo hacemos, puesto que cuatro de sus seis ojos están especializados en percibir los campos magnéticos y eléctricos con una longitud de onda que varía dependiendo de la necesidad que éste tenga. En resumen, nuestros ojos están adaptados para responder a la luz visible, un rango dentro de la longitud de onda que comprende los colores desde el violeta hasta el rojo. Leatherback tiene la habilidad de observar todos los tipos de onda dentro del espectro electromagnético, pues adapta sus ojos según sus necesidades, es decir, que puede ver rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojos, microondas y hasta las ondas de radio. Los ojos que tiene de mayor tamaño están especializados en observar el espectro visible, es decir, percibe el mundo visualmente tal cual como nosotros lo hacemos. El tener esta ventaja visual le garantiza la posibilidad de determinar cuál es la posición exacta de los pilotos dentro de los Jägers, sabe dónde están las fuentes de energía con las cuales puede debilitar a un Jäger y puede anticipar cualquier ataque con la concentración de energía que despliega el objetivo. Es por esto que pudo anticipar el ataque que realizaba el Jäger Striker Eureka, puesto que los modelos 5 son bien conocidos por su despilfarro brutal de energía para realizar movimientos rápidos con gran precisión y fuerza. Particularmente este modelo 5 desvía toda la energía para con esto eliminar sus enemigos, eso fue lo que en primer lugar detectó Leatherback, y a su vez lo confirmó cambiando la percepción de longitudes de onda y viendo que toda esa energía estaba dirigiéndose al pecho del Jäger para en consecuencia eliminar a Otachi. En cuanto al resto del cuerpo de Leatherback, los huesos que salen de sus hombros están destinados a incrementar la protección de su cráneo. Estos huesos se pueden observar también en la parte lateral de sus patas delanteras, la intención es incrementar el daño realizado al golpear su objetivo. En su espalda tenemos una serie de corazas que se encargan de proteger la columna vertebral y por último su sistema de pulso electromagnético del que hablaremos un poco más adelante. En cuanto a su estilo de pelea debo decir que no es para nada bueno. Leatherback no tiene técnica ni movimientos astutos, es solo fuerza bruta, lo que claramente juega en su contra cuando tiene como enemigo un Jäger como lo es Gypsy Danger. Ahora bien, es importante que esto quede claro como el agua. Gypsy no es ni siquiera un 10% igual de fuerte de lo que es Leatherback, ni siquiera es igual de rápido. De hecho Gypsy es un modelo que tiene muchas desventajas frente a un Kaiju como lo es Leatherback. Lo único que cambió significativamente la balanza de esta batalla fueron los pilotos. Raleigh es sin duda un piloto mucho más experimentado y Mako conoce a Gypsy como la palma de su mano. Ambos hacían una combinación perfecta que anticipaba los movimientos de Leatherback y los usaba en su contra. Pueden notar la diferencia de fuerza cuando por un lado Leatherback sacó a Gypsy de las aguas poco profundas y lo envió volando al puerto cercano a cientos de metros. Y por otro lado Gypsy solo pudo arrojar a Leatherback unos cuantos metros con mucho esfuerzo. Pero si observamos las técnicas de pelea prácticamente Gypsy acertó todos los golpes en la cabeza de Leatherback. Básicamente y técnicamente para intentar confundirlo. Porque es claro que este Kaiju no va a ser afectado por ningún golpe el cual vaya dirigido a alguna parte distinta del cuerpo. Ahora bien, como dije antes en este video. En esta película toman en cuenta la ciencia y la ficción. Porque toda la fuerza y movimientos rápidos que realiza Leatherback tienen un costo increíble en energía. Por tanto, este Kaiju tendría que ser una máquina de creación de la misma. Por ende, si toda esa energía se concentra en un solo punto puede usarse como un pulso electromagnético. Leatherback es el Kaiju perfecto para mostrar una especialización de estas características. El principio de su ataque es muy simple. Reirige toda la energía que usa para moverse, correr y golpear a la parte superior de su espalda. Toda esa energía se concentra en un campo eléctrico que es golpeado con un martillo como si se tratara de una explosión. Para garantizar que sus enemigos queden deshabilitados realiza varios pulsos electromagnéticos que golpean todos los artefactos eléctricos cerca de la explosión. Una y otra vez el martillo sube de tal forma que haga distintas formas de pulso electromagnético. Bien, y aquí es donde la cosa se pone un tanto extraña y es donde hacen precisamente a un lado la ciencia. Un pulso electromagnético no apaga los componentes eléctricos. Los fríe por completo. Porque un PEM induce voltajes hasta 12 veces por encima de lo que podría soportar cualquier equipo eléctrico. Es decir, los destruye sin remedio. Ahora bien, la explosión de un PEM es como cualquier explosión. A medida que va recorriendo la distancia pierde fuerza. Ahora, es importante destacar que una explosión de un PEM es como cualquier explosión. A medida que va recorriendo la distancia, esta pierde fuerza. Y podríamos decir que esta tiene unas tres fases. La primera es la más grave y la que recibió el Jäger Stryker Eureka. No solo una vez, sino cinco veces. Este Jäger es mejor usarlo como repuesto para otro porque básicamente está frito. No sirve. Luego, agregando distancia, tenemos un pulso similar a lo que haría un rayo. Desde este punto se pueden tener protecciones que eviten la destrucción total de los componentes eléctricos y equipos de comunicación. Y por último, la tercera fase que sería mucho más lenta y se representa cuando los campos magnéticos regresan a la normalidad. Podríamos comparar esta fase como cuando sucede una erupción solar fuera de lo habitual. En este caso, sí se verían seriamente afectados los generadores de energía, por lo que la única solución para reactivar la red eléctrica sería sustituir la mayoría o todos los transformadores dentro del área de la explosión. Supongo que esta fue la fase que golpeó la base principal. Ahora, yo pienso que a pesar de que en el aspecto visual todo se ve muy bien, las incongruencias salen a la luz a pesar de que intentemos no verlas. Por ejemplo, es imposible restaurar la energía eléctrica en dos horas como lo indica Tendo Choi. Es imposible recuperar al Jäger Stryker Eureka de 5 pulsos electromagnéticos seguidos. Ese Jäger se murió para siempre, está frito. Es imposible que Gypsy, a pesar de contener su base principal nuclear, no se haya visto afectado por las ondas de pulso electromagnético. Sí, es nuclear y es analógico, o por lo menos tendrá algunas partes analógicas, pero él no trabaja con cuerda, tiene múltiples componentes eléctricos que hacen un funcionamiento total y coordinado con sus partes motoras. Volviendo con Stryker y Eureka, los pilotos tuvieron que haberse vuelto locos por la interrupción tan abrupta del enlace neuronal, aunque ahora que lo pienso mejor, como que sí se volvieron locos porque ¿de qué serviría dispararle unas bengalas a un Kaiju de más de 2.900 toneladas? Luego, milagrosamente, activan a Gypsy y sortearon todos los inconvenientes que significan sacarlo de la base principal con estas puertas gigantescas. Pero uno se pregunta entonces, ¿cómo carajos están funcionando 8 helicópteros de carga para trasladar a ese Jäger? ¿Y cómo carajos esos helicópteros pueden cargar a un Jäger de casi 2 millones de kilos que sería el equivalente a 2.000 toneladas cuando la carga máxima de 8 helicópteros es de 224.000 kilos, el equivalente a al menos 224 toneladas? Hay una pequeña diferencia de 1.776 toneladas de peso. Bueno, en fin, como dije al principio del video, la película no es perfecta, tiene sus detalles, pero todos los acontecimientos que giran en torno a Leatherback son para mí los que sacan más cosas malas de la primera película. Del resto, cuéntame qué opinas tú de lo aquí expuesto. ¿Estás o no de acuerdo? Te invito a colocar tus opiniones en la bandeja de comentarios y así enriquecer a toda la comunidad del canal. Y siempre recuerda que si deseas seguir recibiendo contenido único e interesante, solo debes suscribirte. Yo soy Cyber y esto es la Cyber Zone, así que será hasta un próximo video.